de la jornada mundial de la juventud. Jason, bienvenido. Saludos amigos, les saluda Jason Granado desde Ciudad de Panamá, el centro de la jornada mundial de la juventud y estamos precisamente acá en el centro de convenciones Atlapa, el centro que se ha utilizado como el centro para la prensa nacional e internacional y me encuentro con uno de los costarricenses que vive la jornada aquí en Panamá, Marlon Alvarado, para que nos cuente Marlon ¿Qué te ha parecido hasta el momento? ¿Cómo ha sido esta experiencia? Bueno, uno siempre trae una expectativa verdad, más cuando ha escuchado acerca de otras jornadas yo creo que todos venimos claramente a un encuentro espiritual un encuentro con el Papa, ya uno sale en la calle y hay una fiesta grandísima verdad, y se sigue encontrando uno, personas del mundo entero que están en el mismo sentir el saludar a la gente, el conocer a la gente en este momento las calles de Panamá se han llenado de mucha alegría. ¿La expectativa por la llegada del Papa el día de mañana? Yo creo que en este momento todos estamos esperando un mensaje de mucha esperanza verdad, el Papa cuando llega tenemos que decir que es un joven, realmente un joven de 80 y resto de años y en este momento todos estamos esperando pues un mensaje de mucha esperanza verdad, el Papa siempre tendrá palabras que alentarán palabras definitivamente que vienen de Dios y yo creo que ahí vamos a estar todos muy atentos para escuchar este mensaje Muchísimas gracias a Marlon Alvarado uno de los costarricenses que vive esta jornada mundial de la juventud y es que según datos de Migración y Extranjería de Costa Rica el día de ayer ingresaron 11.438 ticos por tierra ya se sienten las banderas y se ve el ambiente tico costarricense que hay aquí en la jornada mundial de la juventud el día de hoy se ha hecho la apertura oficial de la JMJ con una misa en la cinta costera se espera para mañana la llegada del Papa Francisco y entre otros datos importantes que hay más de 5 costarricenses que estarán cantando en las diferentes tarimas de los festivales que se han hecho para motivar y también para alentar a los jóvenes en esta JMJ la visita también de la Virgen Peregrina de Fátima que desde el 2000 no salía de Portugal y que ahora está aquí en Panamá y se rumora además muchísimo de que Portugal será el próximo país donde se realizará la JMJ eso lo conoceremos el domingo cuando ya el Papa Francisco confirme pues donde será el próximo encuentro que tendrá Pedro con los jóvenes del mundo esta es la información básica que le llevamos en estos momentos aquí de Panamá en cualquier momento estaremos haciendo un nuevo enlace para llevarles más información amigos y con esta información de Jason Granados director de Radio Fides Costa Rica desde Panamá a propósito de la Jornada Mundial de la Juventud nosotros nos despedimos gracias a ustedes por informarse con C24 nos vemos en una próxima oportunidad a la Jornada Mundial